¿Qué es el panorama general de la libertad de expresión en México? También que se ha dado a lo largo de este sexenio son las tácticas de intimidación. El uso de este tipo de herramientas de espionaje sigue siendo implementado y que incluso miembros del propio gabinete presidencial, como lo es el secretario de Derechos Humanos, han sido espiados a través de este tipo de herramientas. Hemos visto la aprobación de leyes que pueden llegar a ser perjudiciales para la libertad de expresión, que se han habilitado canales o alternativas jurídicas para que un particular, por ejemplo algún personaje político, solicite directamente a una plataforma, llamémosla una red social, llamémosla un motor de búsqueda, para que retire cierto tipo de contenido. Inclusive si ese contenido resulta de interés público. En realidad la forma más viable y más necesaria, por llamarlo de alguna manera, sería combatir la desinformación con información y no con censura. ¿Qué es lo que podemos hacer como personas usuarias? En primer lugar, informarnos y de alguna manera conocer cuáles son los derechos que tenemos las personas usuarias de este tipo de tecnologías frente al gobierno de México, pero también frente a las compañías. De ahí que la información nos hará libres, el conocimiento nos hará libres. Y seguir de cerca el trabajo de las organizaciones nos va a permitir empoderarnos y para conocer cómo podemos incluso participar activamente en la defensa de nuestros derechos digitales.